Es una propuesta de endeudamiento por 6 millones de dólares, un endeudamiento que había comenzado a tramitarse con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un préstamo que tiene 3 años de gracia y que tiene ciertas condiciones ventajosas. Bueno, ya hubo una propuesta, específicamente el primer proyecto presentado en el gobierno anterior era para pavimentar calles de Esquel, 81 cuadras. Este proyecto no progresó, digamos, y se reeditó ahora, nos hemos enterado, la verdad fue imprevisto de que esta gestión ha presentado nuevamente este proyecto, pero nos lo enteró ya terminado, digamos, para que nosotros lo aprobemos. La verdad que no es la manera, no es la manera de obligarte a tomar una decisión tan seria en apenas unos días, una decisión que va a endeudar al municipio de Esquel por muchos años. Si bien por los 3 primeros nos vamos a pagar, hay que pagar 6 millones de dólares. Entonces, habría que discutir qué hacer con esto. Por ejemplo, un planteo que nosotros hacemos, 81 cuadras de pavimento por 6 millones de dólares. ¿No se podría, con ese dinero, gestionar una buena planta de adoquines, quedarnos con la planta de adoquines para siempre y además, siendo el adoquinado más económico, en vez de 81 cuadras, adoquinar 200 cuadras con adoquines, y además quedarnos con una planta de adoquines, digamos, tecnológicamente adecuada y para muchos años más. O, por ejemplo, construir casas, viviendas, cosa que moviliza mucha más mano de obra, da mucho más trabajo a construir 200 viviendas que hacer 81 cuadras de pavimento, con ese mismo dinero. Así que esto no se puso a discusión, no se permite la discusión. Esta gestión, como ha hecho tantas veces, cocina, digamos, cocina el guiso y después te obliga a comerlo y si no va a pasar hambre, digamos, listo. La discusión y culpar, y también esto se ha hecho en otras oportunidades, digamos, a responsabilizar a los partidos minoritarios de obstruir la gestión. Lo que pasa es que hay que respetar a los partidos minoritarios, porque si no se transforma esto en una especie de coerción, ¿no es cierto? Una especie de trampa donde a uno ya le dan todo hecho y no le permiten justamente el debate y hacer el juego de la democracia, que es aportar a otras ideas, que creemos nosotros son mucho más interesantes, o por lo menos para tener en cuenta que si el objeto es generar trabajo, hay otras opciones para utilizar esos 6 millones de dólares, para generar fuentes de trabajo, para levantar viviendas, en vez de 81 cuadras de hormigón, que tal vez están pensadas básicamente para beneficiar a alguna empresa específica y no tanto para dar trabajo o para beneficiar a los esquelenses que no tienen vivienda y cuántos son, ¿no? Un gran problema que tenemos es la falta de vivienda. Así que bueno, por eso nosotros cuestionamos esta forma de tramitar este tipo de cosas, ¿no?